Bueno, a todos chicos, estamos en un nuevo vídeo para mi canal y estoy todo contento sobre todo porque tengo unas ganas de entrenar increíbles He venido a por mi cámara, ¿vale? Que la tenían Aurelia y Alicia, ¿vale? De Itaca Así que, bueno, ya tengo mi cámara y estoy mega ready porque me quedan 3.70 por 3 en peso muerto Penúltima semana desde bloques, ¿vale? La semana que viene hago 400 y ya bajo Pero bueno, 400, bueno, nada callar, vamos a cumplir con lo de hoy que es lo importante Y nada chicos, nos vamos para el gimnasio Ya, ya, la otra vez igual ¿De qué es? ¿Qué raro? R Hola chavales, también aparezco en este canal En todos Y en breve en el otro, ya lo veréis ¿Sí? Es un secreto Es un secreto a voces Bueno chicos, ahora fuera coñas, hemos estado de tranquis, estos han comido Y ahora toca entrenar, o sea, mente mega focus, me va a tomar el pre-entrene Además tengo muchísimas, muchísimas ganas Porque esto ya es, si esto sale, los 400 sí que van a salir realmente Así que mega focus con esto y a pelear, ¿a que sí? A pull A pull, a pull A pull, pull up No va de coña, pero esta plan es toda una guerra Y esta es la última prueba de la guerra, por así decirlo A ver, la última prueba es los 400 de la semana que viene Sí, los 400, pero si esto sale, ya te están dando muchas indicaciones para los 400 O sea que 370 por 3 O sea, es que no hay nada más Así que, chicos Va a hacer 370 por 3 A por ello Mucha tela, ¿eh? Mucho, ¿eh? Estoy muy orgulloso, tío Gracias Estoy muy contento Chicos, vamos a darle No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 muy claro tengo muy clara también aquí le voy a dar la prioridad y lo dicho ahora con jordi también a cenar y ahora vamos a hablar nos vamos a sentar a hablar también en la cena obviamente cómo vamos a hacer la preparación vale y lo primero de todo es que vamos a descartar los primeros los 400 kilos desde un bloque vale y vamos a empezar ya desde el suelo eso es lo más importante y vamos a se tiene un problema muy muy grande de bloqueo muy grande me cuesta mucho sentar las cargas y sobre todo me cuesta la primera repetición entonces vamos a hacer un trabajo de singles y luego acumularemos un poco más de trabajo pero vamos a hacer un trabajo de singles yo también le voy a dar más prioridad a las aproximaciones que no lo hago en ningún movimiento le doy prioridad a las aproximaciones pero en este caso como tengo problemas ya cargas altas vamos a ir a singles voy a empezar a aproximar más sobre todo cuando me acerque ya a pesos altos vamos a empezar a hacer singles que esto es muy muy importante me ha dicho que la semana que viene 330 ya de una y yo supongo subiremos de 10 kilos y 10 kilos hasta 370 hacer una descarga y en la toma de marcas hacer 390 de inicio siempre lo más importante y recordad de esto es no iros a casa en blanco si yo puedo que los 400 pero sinceramente prefiero 10 kilos que irme con cero de mejora hasta la siguiente plan eso lo tengo clarísimo entonces bueno primero de abrir con 390 haber mejorado y si 390 tampoco estoy para ellos pues 385 si no estoy para 385 382 siempre mejorar es lo más importante después eso meter 390 y luego voy a por los 400 sin ningún tipo de problema o sea eso lo tengo pero más que claro luego se me cuesta decir esto porque me jode un poco cambiar muchas veces objetivos aunque el objetivo siga siendo el mismo pero que el proceso cambiar el proceso me jode mucho porque me encantaría que el proceso establecido saliese a la perfección pero ya os digo también importante y lo tengo muy claro y esto esto aunque no os lo creáis no sé si lo he llegado a decir a Jordi si que se lo dije le dije de hecho que quería cambiar la distribución de la toma de marcas y todo a lo que más pérdida le doy y esto es súper honesto esto es de antes de lo que ha pasado y todo a lo que más pérdida sin duda le doy es a la sentadilla y a la banca y lo tengo clarísimo también con la subida de peso corporal y todo yo quiero la sentadilla meter más de 360 sinceramente eso es muy muy claro y en la banca quiero meter más de 210 si no lo meto bueno será una mejora de locos de todos modos pero sobre todo la sentadilla es lo que más confío y bueno no os voy a pegar más la chapa porque la he pegado muchísimo pero antes de acabar si os quiero decir una cosa y es que bueno junto con black friday en my protein vale es la oferta más tocha del año vale más 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 tocha y es por su aniversario y su aniversario es ahora no sé exactamente cuántos años son de my protein pero me gustaría saberlo lo consultaré pero bueno hay un 43% en toda la web es una oferta muy muy tocha os lo aviso desde ya va a estar creo que toda la semana pero es un 43% oferta de la más tocha junto a black friday entonces dadle mucha importancia si queréis comprar cosas incluso hasta black friday si queréis hacer un mega pedido hacedlo ahora porque con el 43% lo tenéis desde mi link sabéis que me ayudáis muchísimo si vais desde el link si no vais pues bueno pero bueno si vais desde mi link si podéis también el código yo la mp las dos cosas importante no sólo el código también lo otro estoy sudando hace mucho calor pero bueno me apoyáis muchísimo de verdad y bueno eso es la diversidad de my protein cuando hay ofertas tochas os las comento también por aquí por youtube así que aprovechadlo si queréis os lo agradezco muchísimo si me queréis hablar por instagram para preguntarme dudas lo que sea de suplementación me podéis hablar os contesto vale y nada chicos que realmente lo de así una putada pero ya está hay que buscar soluciones es que lo veo de ese modo lo veo del modo que hay que buscar soluciones poner el remedio a lo que hemos hecho y mejorarlo y ya está o sea es que no queda otra cosa me refiero es así o sea la plan y sigue el lunes tengo sentadilla con casi 300 kilos ya series planas el lunes siguiente si que tengo con 300 kilos series planas y eso si que vamos me está yendo de lo que la sentadilla me está yendo de lo que la banca el muerto hemos tenido que ajustar pero el objetivo final es el mismo el proceso cambia eso sí y nada chicos espero que os hagamos el vídeo no todo es bueno no siempre todo es bueno pero hay que saber buscar qué hacer yo ya le he puesto remedio lo tengo clarísimo ahora hablaré bien 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 con jordi le explicaré todo como quiero que lo hagamos me explicará pues su parte nada chicos suscribiros dejadme en los comentarios lo que queráis os leo a todos os contesto y nos vemos en la próxima dadle me gusta